Música 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 Te voy a ver si las voy tomando yo No, una noche que tenga libre Pero carnitas están cerrando, no ves que esta gente está pagando las dudas Bueno, listo no importa, ¿quién quiere ir a tomar algo rico para tu casa? Yo también voy a tu casa Pará, 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 chiva, ¿no te tienes que despertar temprano? No ¿Sí? ¿Qué te pasa, negocio? Vamos todos, vamos a casa Bienvenidos a mi humilde morada Por favor Que regio chalet Me encantó Bueno, chicos, perdón el quilombo Pero todos los chiches tirados Ya estabas seguro que te gustaban los chiches a vos, ¿eh? Preciosa la casa, me encanta Que divino, regio chalet, ¿eh? Sí, precioso, precioso Te felicito No, con tres pibes, mirá el quilombo que tengo Escuchame, una cervecita Sí, dale, te hago fresquita, dale Compartimos el vaso, si querés Ay, pues está bien, eh Listo, dale, tomatela, picatela ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Dale, boludo, estás quedando como un estúpido, ¿no te das cuenta? Que quiere estar conmigo, usted se acercá interrumpiendo como un tarado, dale, mira ¿No te das cuenta que eres estúpido, que seas vos, Carleta? Si quiere estar conmigo, hace rato... Tomate escucho, mirá el elo, tomate la boca Que no hay cerveza Si, si no hay cerveza no pasa nada Agua de la canilla por mi, no interperrumpe Si no te preocupes, ¿no? Sí, seguro, lo que sea Dale lo que le guste seguro ¡Daaaaaah! ¡Dale, te da un macho! ¡Escuchá una cosa! ¡Sacale! ¿Qué cosa? Al sacale, la medimos, que le tiene más larga se queda con Carla. Vos estás enfermo. No, ¿cómo enfermo? Dale, la competencia es el más alto, no ves a Animal Planet. ¡Dale, la saco! ¡Sacala! Tenés mucho cuidado porque te puedo sacar un ojo. ¿Qué vas a sacar acá? Ahora vas a ver. Bueno, 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 llegó la alegría. ¡Pum! ¡Ay, qué macana! ¿Qué pasa? Naranja, no sé, a usted tiene una semurrovia de tamaño de dos chinchulines. ¡No van a poder! ¡No entirame! ¿En qué qué decís? Tienen la aldea de los pitufos llenos de hongo acá, no van a poder sufrir. ¡Es mentira, soy gracioso bárbaro! Chicos, no se peleemos, vamos a pasar un lindo momento. ¡Venga por acá! Dale, sentémonos, pasamos primera. Cuidado, hijo de mi puta. Ok, vamos a hacerlo mucho más democrático. Si querés que Cabito le dé burra a Carla, llama al 0800-6969, ¿está claro? La opción 1, la opción de Cabito. Llama al 0800-6969, opción 2. Si gano, firmo todo y lo subo al Internet. ¡Vamos a la hora, a los tres, Pipí! ¡No, Pipí, Pipí! ¡Papá, me encanta! ¡Papá, me encanta este lado, sueltalo a él y baila! ¡No, no, no, no! ¡Papá, me encanta este lado! ¡Papá, me encanta este lado! ¡Supirpe! ¡Que me tocan todo el timbre! ¡Hala, no, no, no! ¡Hala, no, no, no! ¡Decile que estamos completos! ¡Decime que vos no estás tocando aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Escuchame, no! ¡Hala, no, no, no! ¡Con un vino y disfrazó de Murdoch! ¡Pasaba, parado, no, no, no! ¡Dirús, subí, y estaba! ¡Ya me voy a descorchar, abuelo! ¡Sí, descorchar! Cercate así, mira para allá, porque... ¿Se van prontos acá? ¡No, no! ¡Pará! ¡Pará un poquito! ¡De las 10 de la noche estamos bailando como unos pelotudos acá en Cacepina, viejo! ¡Sí, primero voy yo, después a él, después a vos! Yo vengo con otras intenciones, no más. ¡Sí, a las 2 de la mañana, yo del Quijote! ¿Dónde sacaste esta corbata? ¡Dejáte hinchar la pelota! ¡Está perfumado! ¡Quieres coger, cabrón! ¡Ah, no, medirla, acá hay que medirla! ¡Sí, vamos a medirla! ¡Vamos a medirla! ¡Vení que no tiene gusto a nada! ¡No tiene gusto a nada! ¡Vení que no tiene gusto a nada! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Aquí, carla, viene, carla, viene, carla, viene, carla! ¿Qué onda, chicos? Estamos grandes. Chicos, vamos a blanquear. El señor Sebastián Presta, el señor Mariano Hamilton, los dos te quieren coger. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Salí, pelotudo! ¡Salí! No, quiero claretas y nos quedamos los dos solitos, nos tomamos el vino y disfrutamos. Chicos, paren, paren, paren. Paren un poquito, de veces nos estamos confundiendo. Estoy un poco en pedo. Ok, pero de ahí a... Carla, no, no. Nada de lo que está diciendo este sinvergüenza tiene que ver conmigo. ¿Y conmigo qué? Ah, te fui a fumar y vení a la hora de la mañana con esta corbata que sacaste un cumpleaños y me decís que venís a charlar y quitar algo. ¿Te parece que ya está, que el vino se nos está en la cabeza? Sí, ya está. Vayan, vayan, vayanse. Yo me voy a dar un carro, ¿ok? Sí, quito, ¿no? Sí, váyanse, váyanse, váyanse. No, espérame, escúchame una cosa. Chicos están insoportables, pero yo les voy a dar una oportunidad, porque a lo mejor esto me sirva para algo. Te va, pero está. ¡Listo! ¿Estás listo? Ya. ¡Qué suavecita! Estás liste, cabrón. Con respeto. No lo meto por la intelectualidad. Bastante bien, pero te va. Chau, chicos, un placer. Te amé, tú y la próxima. ¿Qué pasó, Pito Corto? Escuchá qué tema. Escuchá qué tema. Mirá, bailemoslo. 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 Vení a paliar también, hombre. Dale, que no tiene gusto nada. No, salgan.